muy buenas tardes amigos como están aquí les traigo un vídeo espero que les sirva para algo este es un 2011 bmw x5 35i 2011 vmw x5 35i al menos vamos a aprender a cambiar la hora verdad como ven vamos a trabajar con estos botones que es izquierda derecha enter aquí pegado a la palanca aquí está hacia atrás izquierda derecha y enter de acuerdo cuando yo le diga enter es aquí en medio hacia adentro vámonos bueno con esto vamos a girar también vamos a girar aquí izquierda derecha y enter como ven ahí está vamos a buscar la opción de vamos al menú como ven aquí está el menú aquí abajo está la palanquita está aquí está menú si alcanzan a ver menú en menú vamos a seleccionar con esta perilla y enter vamos a seleccionar donde dice serín serín en serín ahí está puede cambiar el idioma puede cambiar la velocidad de clima y muchos detalles verdad pero sólo voy a hacer alguno vamos a donde dice time and date lo seleccionamos lo seleccionamos le ponemos enter ahí está time le ponemos enter cambiamos la hora lo va a cambiar a mpm la hora que éste vaya a poner la una le ponemos enter vamos a cambiarle 35 son los la hora y los minutos verdad lo que está de rojo es lo que estamos cambiando le ponemos enter de ahí bajamos donde dice date enter si quiere cambiar el mes que estamos ya a febrero enter estamos a 2 enter 2022 enter correcto y de ahí salimos con la opción que dice back hacia atrás hacia atrás hacia atrás y ya subimos donde dice radio y bueno ahí quedó vamos a ver si es cierto como quedó esto vamos a ver vamos a salir de aquí radio ahí está verdad como ven la hora está correcto ya la una contra se cambia la una con 35 ahí está verdad bueno espero que les sirva este vídeo es un poquito sencillo gracias este es un 2011 bmw x5 35 y y bueno es por ahora lo que puedo mostrar algunas opciones nos vemos gracias que se divierta que pase bonito fin de semana bueno es miércoles pero igual disfrútenlo como si fuera todos los días así de hermosos gracias hasta la próxima y bueno